Hoy estamos aquí en el lanzamiento de Cazadores de Sobras, tú eres una de las representantes del Club de Fans, cuéntanos un poquito acerca de lo que ustedes están haciendo y cómo ha sido pues, todo ese movimiento de Sobra. Bueno pues, como se hace relativamente poco, como un año, empezamos primero con una reunión como a ver quiénes llegaron, llegaron muy poquitos, ya éramos cuatro, entonces, pero en esos cuatro llegó Lilo, que es la compañera que ahorita está en los ángeles en la premiere y ahí empezó todo con Lilo, fue que empezamos con las ideas, ella era la única que me apoyaba, yo creo que necesitaba era eso, un apoyo. Ya a las dos empezamos a hacer las cosas más grandes, enviamos cosas a cuando estaban grabando en Toronto y no tuvieron la camiseta que les habíamos enviado firmada por todo el cast, esto fue lo máximo, y después no sé, como que la gente empezó a buscarnos, Facebook creció muchísimo, cuando yo como que intenté entrar a Facebook, había como unas 600 personas, ahorita somos casi 2.000 personas, también ya hay Twitter, ya hay Instagram, o sea, todas las redes sociales, ahí estamos en todo el mundo. ¿Cómo estabas en redes sociales? Ah, ok, en Twitter es arroba, tenme y vaya al piso Colombia, en Facebook es Cazadores de Sombras Colombia. Cuando no están en esta clase de eventos, ¿qué otras cosas están haciendo? Pues generalmente, ahorita lo estamos haciendo mucho, muy seguido, porque pues la gente tampoco como que nos sigue, o sea, hacemos más bien cada, más o menos unos tres meses o más, algunos eventos largos son un éxito, cada vez que hacemos algo, o sea, hacemos como concurso de comida y todo el mundo llega con algo. Es impresionante el apoyo de la gente, más o menos como cuatro meses. ¿Y qué esperas tú con este club de fans a futuro? Porque esto se viene muy grande de aquí a varios años. No, pues, es muy grande, es muy grande y no solamente somos fans de la película, sino a mí me encantan los libros, yo soy incluso más fan de los libros que de la película. Tengo mucha fe en la película, pero pues a futuro yo creo que seguir con los libros. Vienen como tres sagas más de la escritora, entonces yo creo que parte de sí nos vamos a ir con los libros. Me dices que la otra niña que está contigo está ahorita ya en la premier. Ella qué, pues obviamente, tú estás hablando un segundo por ella, ¿ella qué expectativas tenías acerca de eso? ¿Qué decía, qué pensabas, hablabas con ella, qué te está diciendo? Cuéntame todo eso. Todas las noches hablamos y pues a veces por las mañanas. Y no, o sea, ella se fue con una niña de Venezuela, que también es la líder de allá de Venezuela y no sé, era como un viaje de vamos a mirar si podemos conseguir a ver los autógrafos o esto, pero se ha encontrado con un té maravillosa, las niñas de los blogs de Estados Unidos son muy hermosas y no sé, en este momento ya tiene una entrada para el progesterano que es hoy a las 9 y media de la noche, 12, viernes 12. Estaremos muy pendientes de eso. Por favor, invita a todos a la sección de Aficiones Colombia a que se unan a Cazadores de Sombras, a que lean los libros, a que vean la película, que estén pendientes de las nuevas actividades que vienen. Vale, a todos los de Aficiones, hola, ¿cómo están? Les invito a leer Cazadores antes de verse la película. Son dos sagas hasta ahora, pero se vienen muchos libros más. Son dos sagas hasta ahora, pero se vienen muchos libros más.